El municipio de Soata, Boyacá, celebra sus tradicionales ferias y fiestas del 22 al 31 de diciembre. Cultura, gastronomía, arte y baile se podrán disfrutar durante una semana. Las tradicionales verbenas traerán para deleite del público en el parque principal del municipio con las inigualables presentaciones de Jessy Uribe. Y el corazón es que no puede parar de amar El Checo Acosta Rafael Santos El Tocayo Vargas Juliette La Carranguerita Y muchos artistas más. La Administración Municipal de Soata, en cabeza de su alcaldesa Lisset Carolina Torres Machengo, los esperan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!